Gran parte del futuro social se juega en las cárceles, sin lugar a duda. Y como decía el Presidente de la República, en una oportunidad, y yo comparto, por humanismo o por egoísmo hay que trabajar en las segundas oportunidades. Si es por humanismo es porque muchas veces se tratan de personas que no tuvieron oportunidades. Que ahí, como sociedad, desde la primera infancia, venimos frustrando procesos. Pero vamos a suponer que no es por humanismo, que sea por egoísmo, porque a esa persona la vamos a encontrar en cualquier esquina y porque si no le damos oportunidades, el riesgo de la reincidencia pasa a ser mayor. Y va de la mano también con lo que es la situación de calle, ¿no? Por supuesto. El 53% de personas que se encuentran en la intemperie, en algún momento estuvieron privadas de libertad. De ese 53% de la mitad, estuvieron privadas de libertad hasta tres veces. El 48% de este universo estuvo en situación de calle antes de haber perdido la libertad. Lo cual habla de un círculo vicioso entre situación de calle, sistema carcelario y, bueno, recíprocas situaciones que entendemos que hay que cortar esa situación y esa causa.